El mundo de la vida 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 No había más fuerzas para luchar, pero cuando conocieron el Cenáculo del Espíritu Santo, pusieron la fe en el Señor Jesús y asimilaron la palabra de Dios, poniéndola en práctica, pues de ella se alimenta el Espíritu y así se fortalecieron. Yo conocí el Cenáculo del Espíritu Santo por la necesidad que tenía yo de vivir, por todo el sufrimiento que había padecido, porque me había enterado por medio de la televisión, de muchos testimonios que vi parecidos a mí, a mi vida, a lo que yo estaba viviendo, y pues yo sentía que ahí era donde tenía yo que acudir, o sea, fue la verdad la última puerta que toqué, algo que me dio paz, que me dio esperanza, tranquilidad, algo que yo sentía que a partir de ese momento César Jiménez ya no iba a ser el mismo, de hecho así fue. Vine un miércoles del Espíritu Santo, que fue la oración del Espíritu Santo, y ese día el Espíritu Santo tocó mi corazón y mi ser, porque ese día mi esposo y yo, ese miércoles, mi esposo y yo dejamos todos los vicios. Al tener ese encuentro con el Espíritu Santo, pues de un día para otro nos damos cuenta que Él nos llena ese vacío que teníamos, Él nos da la fuerza, nos da pues la luz, la dirección, nos quita de los vicios, así de un día para otro, a mi esposa y a mí el mismo día. Al igual que Dios se preocupó por la desdicha de su pueblo en Egipto, Él está consciente de la aflicción de todo su pueblo en los días de hoy. Él oye el clamor de los afligidos y la hoguera santa en el monte Sinaí es la oportunidad de revertir la situación, por muy difícil que parezca. A la campaña la sustentan dos pilares, fe y sacrificio, pues la suma de estos ocasiona las grandes respuestas. Alejandra y César creyeron en las promesas de Dios y Él no los defraudó. Yo mandé mi petición a Israel en la campaña precisamente sobre mi negocio, porque yo antes tenía un negocio chiquito. El negocio a la fecha, pues está muy mejorado, está muy bendecido, porque pues padecimos antes de entrar a la campaña, la verdad, sí estábamos indignados con las ventas, estábamos indignados con lo que teníamos, con lo que teníamos, que ya venía de tiempo atrás mal. Y después de la campaña, pues hemos sido bendecidos con un negocio próspero, próspero, o sea, vamos bien, vamos bien, y yo tengo la confianza plena de que hay cosas más grandes todavía para nosotros. Ahora mi esposo y yo tenemos una relación de armonía, de amor, de respeto, de cariño, de confianza. Ahora podemos estar felices, platicando, salimos al parque, salimos, hacemos ejercicio, hacemos todo, pero ahora en armonía. La verdad es que la amo, me ama, cada uno estamos hechos así, el uno para el otro, nos respetamos, nos reímos todo el día, es muy divertida, nuestra familia es muy alegre. Para mí el Espíritu Santo es lo más maravilloso que pueda haber. Dios es lo más maravilloso, o sea, tener a Dios, al Espíritu Santo en su corazón, en su vida, en su ser, pues no hay precio, no hay palabras, no hay cómo explicarlo, simplemente se transmite. Alejandra y César por fin forman una familia bendecida, poseen un negocio próspero y viven en un ambiente de paz y de felicidad que es el reflejo de la fe puesta en el verdadero Dios. La campaña de Israel va dirigida a todas las personas que como yo en algún momento estuve, indignado, endeudado, enojado con la situación, con la vida, con todas las cosas malas que suceden alrededor, va dirigida a toda la gente que quiera salir adelante, que quiera ver su esfuerzo materializado, que quiera ver grandes cosas en su vida. Yo invito a toda la gente, a todos los que están viendo el programa, yo invito a que hagan ese voto con Dios, que participen de la campaña de Israel, y que sientan en su corazón que las cosas con Dios se pueden. Gracias. 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 Gracias por ver el video.